Check, 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 ah Pa' arranque y pa' que sepas cuál es la distancia nuestra Yo me junto con artistas desde que no hacía letras Comprendí mi rol, me puse a buscar la receta Me confundió tu calor, abrace una marioneta Mareado en el bondi, bumpeándose KL La noche puede estar friola y en el día todo duele Duermo cinco horas y después que te echo me lleves A lo más lejano imaginando lo que no se ve Sigan pegados a la línea como un Mohamed Y si lo dijo su asterio me verás volver Cuando todo es tristeza te calma al amanecer Es el segundo porro y no estoy pensando qué hacer Es que el futuro no existe Si mañana la queo voy a estar buscando todo lo que quiero Paso esa estrella, se me fue mi último deseo No tuve la valentía, no me voy a olvidar de eso Soy duro conmigo, a veces me lo recrimino Me agarro un ataque y casi que ni respiro Guardo mucho adentro, lo suelto cuando rimo Removiendo en esos recuerdos casi perdidos Y hace casi yo lo miro, mejor que no se regale Dicen que yo me hago al vivo y aprendí a callarme Con la mente fría, mientras el otro arde Tragate la bronca, compa, que nada encontraste Tragate la bronca, compa, que nada encontraste Tragate la bronca, eh Tragate la bronca, compa, que nada Gracias.